Hoy exploraremos las tendencias y percepciones cambiantes sobre el matrimonio en la sociedad moderna. A lo largo del tiempo, hemos observado una evolución significativa en la forma en que las personas abordan y perciben esta institución. En primer lugar, examinaremos cómo las tradicionales expectativas de género dentro del matrimonio han evolucionado. La igualdad de género ha influido en la redistribución de roles y responsabilidades, desafiando las percepciones tradicionales sobre los deberes conyugales. Exploraremos también el cambio en la edad y el tiempo de duración del matrimonio. Las personas tienden a casarse a edades más tardías y, en algunos casos, optan por no casarse en absoluto, reflejando una mayor diversidad en los enfoques hacia la vida en pareja. Nos adentraremos en la aceptación creciente de diversas formas de unión, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. La evolución de las leyes y actitudes ha contribuido a una mayor inclusión y reconocimiento de la diversidad en las relaciones matrimoniales. Además, destacaremos la influencia de factores económicos y culturales en la percepción del matrimonio. Cambios en la estabilidad financiera, así como nuevas perspectivas culturales sobre la autonomía y la felicidad personal, han impactado en la forma en que las personas ven la institución matrimonial. Finalmente, analizaremos cómo la percepción del matrimonio como una garantía de estabilidad y éxito ha evolucionado hacia una comprensión más matizada de la complejidad de las relaciones a largo plazo. La comunicación, la compatibilidad y el crecimiento personal conjunto emergen como valores fundamentales en la concepción contemporánea del matrimonio. Al explorar las tendencias y percepciones cambiantes sobre el matrimonio, apreciaremos cómo la sociedad adapta sus perspectivas y expectativas a medida que evolucionamos cultural y socialmente. Gracias por ver el video.